saliendo de puerto de antocha ahora Indupratom Pluner Buenos días, señores viajeros. Bienvenidos a bordo de este tren al día con destino Pamplona. Durante su recorrido les anunciaremos la llegada a las estaciones con parada. En la programación de hoy les ofrecemos la película Monstruos University. La titulación está a su disposición y en nombre de él les deseo un feliz viaje. Ladies and gentlemen, all common work is under the name of your partner. Pamplona, during the journey, in two minutes, the film will be announced. The film today is Monstruos University. Monstruos University will be happy to assist you with our program. I would wish you a very pleasant journey.